Yo contenta debo estar porque estás en el portal Vengan todos a adorar al Dios grande celestial, celestial, celestial Niño bueno de Belén, dándos paz en Navidad Niño bueno de Belén, dándos paz en Navidad Ya contenta debo estar porque estás en el portal Vengan todos a adorar al Dios grande celestial, celestial, celestial Niño puro, lindo y tierno, dándos luz en el portal Niño puro, lindo y tierno, dándos luz en el portal Yo contenta debo estar porque estás en el portal Vengan todos a adorar al Dios grande celestial, celestial, celestial ¡Celestial, celestial! ¡Celestial, celestial! ¡Celestial, celestial! ¡Celestial, celestial! Gracias por ver el video.